¡Nada por Colombia! ¡Abrides por ella! ¡Nada por Colombia! ¡Nada por Colombia! Nos estamos despidiendo del occidente de Boyacá, muy felices, muy contentos de toda la acogida de las personas que estuvieron acompañándonos y agradeciendo infinitamente a cada una de ellas, a cada una de las familias. Muchas gracias. Vamos en camino entonces para Tunja. Hoy salimos de Miraflores hacia Tunja. ¿Qué observación tienes al respecto? Hay mucha parte donde hay hundimientos, donde hay la vía estapada porque el terreno es un poco difícil. O sea, en su mayoría está pavimentada, pero pues el terreno es muy inestable. Como les habíamos dicho, veníamos desde el Casanare, entonces venimos desde lo plano hasta la parte donde comienza a conectarse con Boyacá y uno comienza a ver montañitas, pero pues cada vez vamos subiendo mucho más y creo que vamos a subir a Páramo. Entonces es un trayecto larguísimo, vamos acá dándole fuerte al carro. Bueno amigos, aquí vamos todavía en la ruta, vamos subiendo, como les dijimos, íbamos como a subir hacia Páramo. Y bueno, lo que la vía nos está permitiendo andar porque la verdad la subida está durita, harto destapado y... Destapado por zonas. Destapado por zonas, porque pues en su mayoría está pavimentado, pero hay unas partes donde hay mucho hundimiento y está tenaz. Pero quería decirles que Boyacá tiene sus partes calientes, ¿no? Vean de dónde venimos. Venimos de Páez, venimos de Miraflores y son tierras cálidas, tierras calientes. Boyacá tiene su parte caliente y la verdad es genial. Unos lugares maravillosos para conocer, sobre todo si no está Fortuna, pues para conocer sería genial. ¿El páramo por dónde vamos? Llamado Páramo de Rabanal. Aquí ya sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, es decir, quién nos iba a recibir y quién era nuestro anfitrión en Tunja. Si bien evitamos pasar por ciudades, esta vez lo requeríamos, pues necesitábamos arreglar la uña que se rompió de la bici de Guto y recoger nuestra mercancía de la ruta a mi destino. Hola amigos, ¿cómo vamos? ¿bien o no? Bueno compas, por acá les cuento que estuvimos en Tunja. Amablemente nos prestaron un apartamento por dos noches. Estuvimos haciendo aquí varias cosas, fue nuestro centro de operación. Logramos hacer varias vueltas que teníamos pendientes para, antes de seguir y internarnos nuevamente pues entre montañas, teníamos pendiente comprar la furina de Chiqui, teníamos que comprar un tema, arreglar un tema eléctrico de las direccionales del carro, también teníamos que comprar un tema, arreglar un tema eléctrico de las direccionales del carro, teníamos pendiente arreglar un tema de la carpa que está cubriendo las bicis, y bueno, ya estamos aquí haciéndole, trabajando con el carro. Moni está por aquí arreglando unas cosas, estábamos recogiendo la mercancía para la venta de los pines, las camisas, las pañonetas, los pescuezos, ya nos llegaron, nos llegaron a Catunja. Bueno mi gente, estamos aquí en Carpas Truck Track, nos estaban haciendo un detallito, estábamos aquí revisando un tema de la carpa de la parte de atrás de la bici, vean cómo quedó, vamos lento porque vamos lejos, Colombia, Argentina, la ruta a mi destino. ¿Qué tal? Carpas Truck Track, aquí en Tunja. Saludito ahí Fabiancho. Gracias, gracias ahí el creador de todo esto. Vale, entonces estamos ahí hablando. Guto está revisando el carro porque se nos quiere apagar, no sé si alcanzan a escuchar cómo se escucha el motor, algo está pasando, no sabemos qué es, íbamos hacia Villa de Leyva, pero el Waze, no sé, la aplicación de Google Maps nos falló, y nos mandó por unas montañas, unas lomas, y nos volvió a sacar, y ahora pues estamos mirando qué puede ser. Acá va a apagar el carro. Vamos de camino de Tunja a Villa de Leyva, y bueno, estas cosas pasan a veces en la ruta, por eso con mucho cuidado y precaución hay que andar. Bueno, acá poniéndolos en contexto, les cuento que el carro comenzó a ahogarse porque le habíamos tanqueado full, inclusive le echamos más de lo que normalmente cuando la pistola se dispara. Ya saben, revisar bien frenos, no andar tan rápido, qué consejo tú dices. Todo hizo que el carro pasara gasolina. Andar tranquilos, sin estrés. Y se intentara ahogar. La solución fue llamar a nuestro mecánico de cabecera, quien nos informó que podíamos andar el carro así, o sacarle gasolina para que él ya mejorara. Y efectivamente, después de un momento de haber andado, el carro mejoró su desempeño. Y bueno, andando en la ruta nos encontramos con diferentes situaciones. Nosotros tuvimos bastante suerte y le dimos solución. Sin embargo, el del camión no tuvo muy buena suerte. Bueno, ya vamos llegando a Villa de Leyva. Vinimos por Arcabuco. No por... ¿cómo se llama? ¿no? ¿Sacama? No por... No por Sacama, sino por Arcabuco. Sacama, pues hay un peaje. Nosotros, los que nos conocen, saben que no... Tratamos de no pagar peajes. Entonces nos vinimos por esta vía. ¿Qué dices al respecto de esta vía? ¿Cómo la encontraste? No, pues está buena. Está buena. O sea, es como un destapadito, pero... Rizadito, bien chévere. No... No hay cosas así duras, ni trochaduras. Está buena la vía. Portunga. Y el paisaje es bonito y es diferente. Hay dos montañas hermosas. Ya se las... Creo que les tomé solamente video a una de esas montañas. Y bueno, aquí ya estamos. La llegada a Villa de Leyva. Si la alcanzan a ver allá. El pueblito, uno de los pueblitos más turísticos de todo Colombia. Entonces, amigos, estamos en Villa de Leyva. Allá está la nave. Parqueadita Chiqui Moni. Chiqui. 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 Venga, mi amor. Chiqui. Chiqui, chiqui. Una miradita a la cámara. Estamos aquí... Parchados en la plaza. Mirando, mirando. Por ahí bien se acercaron unas personas que nos siguen desde Instagram. ¿Verdad? Fue muy chistoso porque nos dieron la ruta a mi destino y yo lo sigo en Instagram y todo el tema. Fue muy bacano. Sí, aunque es corto. Fue hola. Sí, fue un saludo corto. ¿Cómo están? Y nosotros bien. ¿Y ustedes? Bien. Ah, bueno. Que les pase bien. Sí, fue algo corto, pero fue muy chévere. Si nos ven, nos van a saludar. Hablarnos mucho. Que nos hace falta saber de ustedes. Que nos pregunten. Claro, conocerlos, poder interactuar, mejorar, hacer cosas. Bueno, en fin. Entonces estamos ahí en contacto. Los dejo con estas pistas. Estamos por aquí en Villa de Leyva. En el local de un amigo que tiene de Arepitas. Se llama Pepo Arepas. Aquí estamos visitándolo. Él se ofreció a darnos una nochecita por aquí en Villa de Leyva. Vamos a pasar esta noche. Aquí está el carrito. Vamos. Vamos a estar por acá muy tranquilos en Villa de Leyva. Yo creo que este fin de semana. Vamos a esperar que más puede suceder. Pasamos una excelente noche aquí por la casa de Esteban. Pero esa no es la casa de Esteban. La casa de Esteban está allá. Al fondo, detrás de la camioneta. Aquí está nuestro carro. Y bueno. Así pasamos una noche en el Camper Life. Amanecimos. Estamos organizando el carrito por dentro. Haciendo desayuno. Como raro los sacudos nos tienen. Pues donde llegamos, obviamente, pues hay sacudos y nos pican y nos vuelven a nada. Pero pues así dormimos. Y dormimos sabroso. Dormimos muy rico. Dormimos muy rico. ¿Qué tal dormiste, amor? Bien, amor. Agradecemos a la familia de Esteban Sierra, alias El Pepo. Ah, sí. En Villa de Leyva, que tiene un emprendimiento de arepas. Las rellenas súper ricas. Son cuadradas. Las probamos deliciosas para que vengan. Cuando vengan nos dicen y les damos ahí el dato. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a preparar el desayunito. Vamos a preparar la especialidad de la casa. Salchichón con huevo. Salchichón con huevo y chocolatico. Chocolatico que nos regaló un compañero ladero, ¿no? Sí, del huila. Qué pena el desorden. Qué pena. Se llama cacao del viento. 100% cacao. Cacao huilense. Que para allá vamos. Que para allá vamos, sí. Y bueno, y con un pancito y rico. Vamos a endulzar entonces esta mañana así. Y ya miramos si tomaremos decisiones de qué haremos el día de hoy o dónde pasaremos nuestra próxima noche, si no es acá. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí listos para ver el eclipse en Villa de Leyva. Y nuestra casa va así. Aquí tenemos la fogatica. Tenemos para pasar la noche, vamos a hacer unas arepitas. Maespira. Un vinito. Con buena musiquita. El amigo no pudo estar con nosotros porque precisó la esposa que entró en parto. Entonces tenía contracciones, tuvieron que viajar a Bogotá anoche. No nos pudieron acompañar más. Pero estamos aquí recomendados con la familia y estamos súper contentos del sitio donde nos recomendaron para poder acampar. Y así se ve la luna. Un lindo lugar, Villa. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar donde nos encontramos esta noche. 遊ónica. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar. Arriba el calor. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar donde nos encontramos tres mag saker. muy amable nos acogieron nos acompañaron estuvieron ahí con nosotros doña ceci que fue la mejor dicho la que estuvo ahí bueno entonces ya vamos a arrancar a despedirnos de doña ceci bueno vamos salimos esta mañana de villa de leyva vamos por vamos por la ruta 60 que está desde entonces vamos experimentando acá con esta ruta hay una parte que aparece en rojo no sabemos si es un derrumbe si se fue la bancada si es trancón o obras en la vía estamos como muy inquietos porque porque bueno no sabemos si la ruta es correcta o no si nos estamos arriesgando una de las aplicaciones nos dice que nos devolvamos y la otra pues no está vía por ahí pero la muestra en rojo entonces no tenemos ni idea de qué puede ser lo que está pasando en ese tramo de la está bien vamos a ir a descubrirlo es cerca pauna entonces pues les iremos contando cualquier cosa y gente descubrimos qué fue lo que sucedió porque está en rojo y porque las aplicaciones están devolviendo a la gente pues resulta que el puente se cayó entonces están desviando los carros por otra parte es una trochita pero pues es un tramito pequeño se vamos bueno sabiendo que lo podemos esquivar vamos a continuar nuestro viaje por la ruta 60 bueno google maps nos dice que vamos en rojo normalmente estuviéramos en la ciudad diría que hay trancón pero pues en este caso vamos en pul neblina cierto chiqui que puedes decir tú no no hice mucho si pul neblina pero bueno ya estamos bajando estamos bajando suavecito y con ustedes la neblina espesa google maps nos aviso de que esto iba a estar en rojo un carro varado si lo alcanzan a ver idea que le habrá pasado vamos a salir de fauna y y y y y salimos de opauna y vamos hacia la cantidad de nombres salimos de opauna y vamos hacia opauna a osuna, nos vimos con osuna ¿de dónde salimos? de pauna y vamos para otanche otanche y así es porque viajo viajo para ser mejor persona viajo para valorar cada segundo que me regala la vida viajo para recordar seres queridos para llevarlos conmigo en mis memorias viajo para cuidar el agua y todos los recursos naturales viajo para conocer mundo, personas, culturas y pensamientos viajo para escuchar personas que necesitan ser escuchadas comprendidas y liberadas solo con el uso de sus palabras viajo para reconocer la vocación de ser psicóloga persona espiritual y amante a la naturaleza viajo para construir mi ser para aprender de mis errores para renacer y aprender de la virtud de la paciencia ¿dónde estamos amor? estamos en San Pablo de Bombur San Pablo de Bombur estamos en San Pablo de Bombur y vamos hacia Otanche y vamos hacia Otanche y vamos hacia Otavalo no sé por qué se fue hasta Ecuador es parecido pero bueno entonces estamos todavía en Boyacá resulta que esta es la parte occidental de Boyacá nos abriamos y la carretera, pues la carretera está muy buena bueno, entonces la carretera está buena la carretera está muy buena desde Chiquinquirá Chiquinquirá está buena y también quería decirles que es muy exótica tiene abismos y tiene varias cosas chéveres chéveres, chéveres, chéveres para ver paisajear estamos en el occidente de Boyacá y esto es tierra caliente no, estamos en Boyacá ¿cómo estamos? vea Chiqui cómo va vea cómo va nuestra meta es llegar a Otanche hoy quedarnos en Otanche en lo más segura o cerca Otanche porque ya son las 4 de la tarde ya son las 4 de la tarde entonces toca buscar camita y mañana seguir para Puerto Boyacá y bueno, no sé si pasemos más allá de Puerto Boyacá que es lo más probable que sí nos han dicho que Otanche la vía es bastante dura es destapada de Otanche hacia Puerto Boyacá que no es una vía pavimentada entonces vamos a mirar pintura ah que tal, queda en medio de la carretera amigos me tocó bajarme del carro me tocó bajarme del carro para mostrarles una belleza de vista que vimos acá y pues bueno me pasé la verdad pues están hay una cantidad de lugares hermosos y lindos aquí sobre la carretera y una carretera genial o tanche parte boyacá que es algo muy nuevo ya les muestro vean esta belleza creo que se llama el 8 segundo que vivimos ahorita y hay unas palmas que parecen que fueran como la del valle del valle del cocora no sé si son las mismas son diferentes yo creo que son diferentes ustedes díganme si son son diferentes espectacular en serio que la vista y el paisaje espectacular bueno experiencia no tan buena del viaje primer rechazo que hemos recibido en la ruta llegamos a preguntar a un lugar como ven ya va y entonces buscamos donde dormir no para no conducir de noche llegamos a un lugar como tipo hospedaje con empezar la noche ahí lo del parqueadero que incluso que cuánto nos podía cobrar por el parqueadero una chica súper bien con ella no es un señor si súper mala onda no grosero como que donde ver esto y yo le dije le explique en el pecho no sé qué y bueno fuimos como a preguntarle a otro señor también sin problema y el tipo se vino detrás y dijo como no no es que no hay todo está ocupado está lleno pero una vez un rechazo inminente nada pues bueno no se puede muchas gracias hasta luego no voy a voletear el lugar no voy a decir el nombre prácticamente porque no me acuerdo pero queda saliendo de otanche y pues para para que vean que no todo es perfecto y color de rosas a veces se recibe rechazo de personas que uno les dice que es viajera y resulta que pues no les simpatizamos sin palabras y chiqui no peor sin palabras